Optimistas y dispuestos a trabajar por el bien del equipo, se manifestaron los refuerzos que presentó Club Deportes Iquique en el Complejo Deportivo Parque Comunal. Federico León y Sebastián Hereros, ambos argentinos, señalaron que poco a poco empiezan a conocer del club y sus aspiraciones para lo que será un duro segundo semestre. Tengo un compañero acá que compartimos años juntos en Argentina y por medio de él estuve al tanto de cómo le iba al club, así que bueno, sé que es un club muy lindo, muy trabajador, que tiene buenos jugadores, así que intentaremos aportar, como decía antes, para que todo vaya bien. Yo digo que primero lo principal es el objetivo grupal y después lo individual llega solo. El tema de la Copa Subricada también fue un factor fundamental para que puedas llegar acá aquí. Sí, sí, tuve la posibilidad de jugarla un par de veces y bueno, era algo que tenía las ganas de volver a jugarla y bueno, son cosas que van ayudando. Según afirmaron, ambos jugadores están físicamente listos para comenzar a entrenar y ponerse a disposición del técnico Fernando Vergara para debutar lo antes posible. Para ello ya dieron a conocer sus características. Soy una persona trabajadora, que trato de ayudar y acompañar a los compañeros y aportar lo mío desde mi lugar para que al grupo le sirva. Adelantero por afuera, que le gusta jugar con la pelota, le gusta hacer gol, pero no soy el goleador, el típico goleador. Rápido, no de los más rápidos, pero sí rápido con dominio de pelota. Las nuevas piezas del cuadro celeste provienen del fútbol argentino. León llega desde Almirante Brown y Hereros de Chacarita Juniors. César Rossi, presidente de Tierra de Campeones S.A., manifestó que además de estos argentinos, se esperan dos refuerzos, entre ellos un volante de contención. Estamos esperando la llegada del otro refuerzo, que estaría llegando la próxima semana y es muy posible que también otro delantero que estamos gestionando pueda llegar también la próxima semana y esperemos que todo llegue a buen puerto. Asimismo, el dirigente bajó el perfil a los rumores sobre la posible llegada de Felipe Gallegos de la Universidad de Chile y Matías Vidangosi de Colo-Colo. Hay un jugador de ellos que está descartado, que la verdad que se mantiene en su club y creo que es muy difícil traer a esos dos jugadores que quieren permanecer en su club, según las informaciones que hemos tenido. Y lo más importante es que los jugadores que quieran venir aquí, que tengan las ganas de vestir la camiseta y de estar acá en Iquique, así que estamos gestionando también otras posibilidades que se nos abrieron estos últimos días. Sobre el futuro de Álvaro Ramos, Rossi señaló que es muy probable que éste se defina entre este jueves o viernes. Sin adelantar eso sí, si el jugador firmará definitivamente por la Universidad Católica. Ya por lo menos hay un acercamiento en este caso con los siete directores, más o menos la opinión de todos nosotros los que conformamos Tierra Campeones es muy similar, así que es muy posible que entreguemos una noticia en las próximas horas, tal vez el día de mañana. Los refuerzos presentados están a la espera de la documentación necesaria para que puedan debutar este domingo 8 a las 16 horas, cuando los dragones celestes se enfrenten a Colo Colo por la primera fecha del torneo de causura. Según San Patrick para deportes...